Bien mis amigos, esta es la transmisión de una lavadora Whirlpool Americana. Vamos a iniciar el desarme. Vamos a sacar este candado de seguridad. Sacamos una arandela. Y este piñón dentado. Bien, entonces este, esta pieza metálica que encontramos aquí, esta se le conoce con el nombre de pestillo. Esta pieza que tiene esta lámina, que es un muelle, es la palanca de disparo. Y esta pieza, es el trinquete. Todo esto forma parte de lo que llamamos el key neutral, junto con esta pieza que encontramos aquí. Esta pieza es el trinquete giratorio. La función de él, es que cuando estamos en centrifugado, la lavadora está en centrifugado, una vez que arranca el motor, no arranca directamente la transmisión a hacer girar lo que es la canasta, porque está llena de agua. Entonces, arranca el motor, recordemos que el motor va conectado a la bomba de drenaje. Entonces, tiene dos minutos a la velocidad de ese motor, para sacar el agua. A los dos minutos, entonces ya empieza a moverse lo que es la canasta. Entonces, esta pieza, el trinquete giratorio, es el que se encarga de permitir que haya ese retardo para que la lavadora, cuando comience a centrifugar, no se centrifugue con tanto peso. No necesita mover toda esa agua, porque para eso está la bomba de drenaje que la está sacando. Esta pieza, tiene también un muelle. A veces se queda pegado a este piñón grande, que es el que se encarga de que se mueva la canasta. Entonces, él va colocado de esta manera. Y en el piñón, no va colocado así, sino va colocado con esto hacia arriba. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado, a no invertir el orden. Y en este caso, se salió el muelle, tengo que volverlo a quitar y volverlo a poner bien. Ahí estaría bien. Para retirar esta lámina, entonces necesitamos una llave de Bristol. Y lo soltamos. También se le conoce como llave Allen. La misma. Y sacamos esta lámina. Todo lo que he retirado hasta ahora, es parte del kit neutral. Ahora encontramos este piñón. Este piñón. Aquí va la tapa y esto sobresale. Y por fuera va colocada esta campana, que es la que... La campana de linen. La que se mueve y después engancha con... Esta es la campana que se mueve a gran velocidad y engancha con el... Con el cloth. Entonces lo retiramos. Y esta otra pieza, que encontramos aquí, es la cremallera. Notemos que esta cremallera tiene dos líneas en esta parte. Y en medio de esas dos líneas, debe ir esta muela de este piñón. Aquí este piñón tiene una marca, una linecita también, que debe coincidir... Que debe coincidir precisamente con las... Debe quedar en medio de las dos linecitas que tiene la cremallera. Entonces nos aseguramos que quede así. En medio de estas dos líneas... Va el diente... Que está marcado. Aquí tiene una marca. Entonces ese debe quedar en medio de estas dos líneas. Retiramos entonces la cremallera. Esto... Es la horquilla. Va colocada así, de esa manera. Con estas pestañas, hacia abajo. Estas pestañas se encargan de mover... Esta leva... Empujándola... Para hacer subir este piñón o para hacerlo bajar, dependiendo de donde empuje. Más adelante vamos a ver ese funcionamiento. Entonces retiramos la horquilla. Vamos a retirar este piñón. Es un piñón dentado. Y retiramos el eje. Esto que tenemos aquí es la leva. Y... Aquí lleva una moneda. Y en el interior hay un balino. Eso sería el desarme.